Esto es nuestra cultura viva, nuestra música, que surge desde lo más alto de nuestra patria, con identidad, es Bolivia. ¡Ay! Para todos los vivos vengan, esto es Roberto Choque y su grupo, grupo, grupo. ¡Romanza! ¡Mira la magia del sentimiento! ¡Porque tú ya nos conoces! ¡Somos auténticos y originales! ¡Mira la magia! ¡Lágrimas van caendo de mis ojos! ¡Lágrimas de sufrimiento y dolor! ¡Lágrimas van caendo de mis ojos! ¡Lágrimas de sufrimiento y dolor! Cuando vayas a fallarme, asegúrate de no necesitarme nunca más. Recuerda que en la vida el corazón perdona, pero la mente jamás olvida. Así es la vida. ¡Eh! ¡Chale! ¡Con ganas, con ganas, con ganas, chiquita! ¡Dale, dale, dale! ¡Una y otra vez! Mientras yo escribo esta carta llorando por tu amor Tal vez tú estarás feliz con otro amor Mientras yo escribo esta carta llorando por tu amor Tal vez tú estarás feliz con otro amor Por las mañanas despierto en soledad El viento trae tu voz, me hace llorar Por las mañanas despierto en soledad El viento trae tu voz, me hace llorar Dice que quien te quiere regresa Dice que quien te quiere regresa Mentira, quien te quiere nunca se va Y ya dicen las clubes fans Las cariñositas Y los chicos ilusionaditos de Potosí y Bolivia Mira como bailan, mira como gozan Mira como bailan, mira como gozan Dale mami, dale Mueve esa cinturita Y la colita Tanto te amores, perre, cariño Nunca llegaste, amor Es imposible creer más en tu amor Tanto te amores, perre, cariño Nunca llegaste, amor Es imposible creer más en tu amor Lágrimas van caendo de mis ojos Lágrimas de sufrimiento y dolor Lágrimas van caendo de mis ojos Lágrimas de sufrimiento y dolor Un saludo cordial Para las estrellitas Y sus chicos Amor prohibido Baila, baila Baila, 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 baila Y llegamos Al siguiente lo que le asurdo hoy Oye Daniela Zapatito Mueve, mueve la cadena Mueve, mueve la cintura Mueve, mueve la cadena Hoy en esta Mueve, mueve la cadena Nace una historia Con la magia del sentimiento Ya tú sabes ¡Eso! ¡Eso! Seguimos en el corazón De toda Bolivia Porque lo que hacemos Hacemos de corazón Somos La agrupación Romance La magia del sentimiento Chalingo pues Roberto Choque Seguimos haciendo más historia ¿Quién no lloró Por un amor? ¿Quién no sufrió traición? Si un amor se acaba Otro amor llegará ¿Quién no lloró Por un amor? ¿Quién no sufrió traición? Si un amor se acaba Otro amor llegará Pero tú nunca me amaste Por favor, olvídate de mí Prefiero que estés lejos de mí Así cierra menos el dolor Pero tú nunca me amaste Por favor, olvídate de mí Por favor, olvídate de mí Prefiero que estés lejos de mí Así cierra menos el dolor No es una máquina fría No es una máquina fría Te digo adiós, mi amor Solo hay en ti La distancia Es mejor Que todo se termine Adiós, amor Cariño mío Cariño mío Recapacita Piensa por favor No te vayas No me dejes Porque sin ti Mi vida ya no tiene sentido Por favor Quédate Quédate conmigo Me voy de aquí No volveré Atormentada estoy Corazón no sufras Otro amor llegará Me voy de aquí No volveré Atormentada estoy Corazón no sufras Otro amor llegará Sin saber tu pasado te amé Y no supiste ver ese amor Ahora estoy llorando tu traición Pero no me volverás a ver Sin saber tu pasado te amé Y no supiste ver ese amor Ahora estoy llorando tu traición Pero no me volverás a ver Y así se baila En Polonia Argentina Brasil Chile Hey, 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 hey ¿Y qué dice? Y por mí la calcita y esposa Tú no mereces mi cariño No mereces que yo re por ti Olvídame, te olvidaré Si tú nunca me has amado Tú no mereces mi cariño No mereces que yo re por ti Olvídame, te olvidaré Si tú nunca me has amado Ya no llores, nena, ya no llores Mejor brinda, toma, goza Que la cervecita y esposa Que la cervecita calma las penas Así, 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 así Tú no mereces mi cariño Tú no mereces mi cariño No mereces que yo re por ti Olvídame, te olvidaré Si tú nunca me has amado Romanza Donde late un corazón policiano Ahí está el sentimiento Ahí está el sentimiento y la magia De tu grupo Romanzo 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 Roberto Choque Es puro sentimiento Que nace desde lo más profundo del corazón Tanto tiempo Tanto tiempo junto sin tu amor Tiempo perdido fue nuestro amor Tanto tiempo junto sin tu amor Tiempo perdido fue nuestro amor Tengo herida el alma Mi corazón sufre por tu amor Tengo herida el alma Mi corazón sufre por tu amor Mi corazón sufre por tu amor Mi corazón sufre por tu amor Tiempo su amor Tiempo perdido fue nuestro amor Tiempo perdido fue nuestro amor Ya no llores, chiquita, ya no llores Y aquí estamos los solteritos Y somos de romántica ¿Sí o no? ¡Romántico Choque! ¿Qué voy a hacer contigo, amor? Al besar las lágrimas de amor ¿Qué voy a hacer contigo, amor? Al besar las lágrimas de amor Maldita que me alejo de ti Llévatelo muy lejos de mí Maldita que me alejo de ti Llévatelo muy lejos de mí ¡Baila que baila, cosa que goza! ¡Baila que baila, cosa que goza! ¡Así, así, 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 corazón! ¿Cómo te gusta, cómo te gusta, cómo te gusta? ¡Mamacita! ¿Qué te gusta, mi gente bonita de Sucre? ¡Tarija! ¡Qué lindas, chapaquita! Tanto tiempo juntos sin tu amor Tiempo perdido fue nuestro amor Tanto tiempo juntos sin tu amor Tiempo perdido fue nuestro amor Tengo herida el alma Mi corazón sufre por tu amor Tengo herida el alma Mi corazón sufre por tu amor Y nos vamos Y nos vamos Al gigante local Sucreñita de Santa Cruz Molina Aunque dice ¡Sí, me vale la unida! ¡Es la más bonita! ¡Sí, me vale la unida! Todo lo que siembras hoy Eso mismo cosecharás mañana Te lo dice Robertito Choque Y la agrupación ¡ROMANZA! ¡La magia del sentimiento! ¡Seguimos llevando la identidad de nuestra patria! ¡MARIDIA! ¡ROJA, AMARIA Y VERDE! ¡Zapatito, Zapatito, Zapatito, Zapatito! ¡Que suene esa guitarrita! Y siempre con la caridad De FK Studios Una marca joven Mi vida sin tu amor Se ha vuelto una tortura Necesito tu calor Estar sin ti ya no puedo Es como triple veneno Me hace sufrir Me hace llorar Mi vida sin tu amor Se ha vuelto una tortura Necesito tu calor Estar sin ti ya no puedo Es como triple veneno Me hace sufrir Me hace llorar ¡Vuelve a mi corazón! ¡Vuelve a mis brazos para amarte Para sentir calor de tus labios Quiero sentirme amado por ti Si tú no estás aquí no es lo mismo Hay un vacío dentro de mí ¡Vuelve a mi corazón! ¡Vuelve a mi corazón! ¡Vuelve a mis brazos para amarte Para sentir calor de tus labios Quiero sentirme amado por ti Si tú no estás aquí no es lo mismo Hay un vacío dentro de mí Nunca hagas florecer Una sonrisa Diciendo te amo Para después Hacer sonar Una lágrima Diciendo ¡Olvídame! Recuerda chiquita Todo lo que se hace por amor Se hace más allá de bien y de mal Porque una verdadera historia de amor Jamás Jamás termina ¡Ajá! Amorcito de mi vida Estoy muy enamorada No me dejes por favor Un día me perteneces Luego te desapareces Como duele El corazón Amorcito de mi vida Estoy muy enamorada No me dejes por favor Un día me perteneces Luego te desapareces Como duele El corazón Como quisiera ser una pierna Para no sentir más triste No sé qué haré para olvidarte No sé qué haré para olvidarte En mi pecho hay muchos recuerdos Me hace sufrir Me hace sufrir Por tu amor Cosa que goza Baila Que baila Cosa que goza Baila Que baila Sabor Cosa que baila 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 Sin tu amor se ha vuelto una tortura, necesito tu calor Estar sin ti ya no puedo, es como triple veneno, me hace sufrir, me hace llorar Mi vida sin tu amor se ha vuelto una tortura, necesito tu calor Estar sin ti ya no puedo, es como triple veneno, me hace sufrir, me hace llorar Vuelve a mis brazos para amarme, para sentir calor de tus labios Quiero sentirme amando por ti, si tú no estás aquí no es lo mismo Hay un vacío dentro de mí Vuelve a mis brazos para amarme, para sentir calor de tus labios Quiero sentirme amando por ti, si tú no estás aquí no es lo mismo Hay un vacío dentro de mí Y así vamos avanzando, llegando a más corazones de toda mauridia La Paz, Oruro, Cochabamba, Pocosí, Santa Cruz Y nos vamos a venir ¡Vonto! Una vueltina, 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 vueltina ¡A ti! ¡A ti!